hola muy buenas y bienvenidos a este vídeo sobre angular mi nombre es jonathan lucas soy full star developer con más de cinco años de experiencia en el desarrollo web y mobile con el framework de angular en este vídeo vamos a ver cómo con material design de una forma rápida y sencilla podremos darle estilo a nuestras aplicaciones dejando un estilo bastante bastante potente y visualmente útil para nuestras aplicaciones material design es un lenguaje de diseño por el cual a través de un patrón de un diseño de componentes podremos crear un estilo podemos crear diferentes estilos en nuestra aplicación a través de creando tablas creando menús creando cats etcétera podemos podremos darle estilo a nuestra aplicación de una forma rápida y sencilla lenguaje fue es diseñado o sea está diseñado principalmente pues para dispositivos móviles pero podemos trabajar en cualquier dispositivo ya sea tablet o un ordenador vamos a simplemente comentar un poco unas diferencias con bootstrap que es otra librería bastante conocida una de las más utilizadas vamos a ver un poco la diferencia simplemente pues aquí tenemos una tabla comparativa de ese propósito ese posible propósito de materia está orientado a mejorar la experiencia de usabilidad de un usuario un cliente de nuestra aplicación web bootstrap se centra pues más en hacer las aplicaciones más sobre todo response vale para que pueda trabajar en cualquier tipo de dispositivo compatibilidad ambos son compatibles con todos los navegadores de hoy día el diseño como he comentado material se basa sobre todo en componentes para trabajar en esa aplicación y bus tras tan más enfocado pues a esa sistema de grid para colocar nuestras etiquetas dentro de nuestro proyecto quiere decir esto que la diferencia principal es que material trabajará con componentes trabajará con componentes en este caso de angular por el cual para crear una tabla tendrá su directiva componente específico para crear un botón etcétera va a tener todas esas directivas o componentes específicos bootstrap es una librería donde a partir de añadir clases a nuestras etiquetas de html ya sea un div sea un botón sea un párrafo sea una imagen etcétera añadiremos ese estilo a nuestra aplicación y en cuanto a documentación ambas tienen bastante documentación o sea bastante documentación y la comunidad bastante importante mostrar un poco más pues ya que lleva más tiempo tienen más documentación y algo más de comunidad pero eso no quiere decir que con material no tengas rápidamente acceso y facilidad de encontrar un estilo una forma de diseñar algo que puedas realizar bien angular material una vez que ya lo tenemos instalado y trabajando con él debemos de importar cada una de nuestras partes a cada una de esas partes que tenemos sobre angular si accedemos a su página web si por ejemplo queremos añadir cualquier parte de ese ángulo ya que está instalado en la librería por ejemplo queremos añadir una tabla aquí tendríamos un ejemplo de esa tabla deberíamos de importar cada uno de esos módulos para poder trabajar con esa tabla y luego pues por ejemplo aquí tenemos un ejemplo pues podríamos aquí tenemos esa directiva de tabla aquí tenemos cómo crear esa tabla y aquí pues tenemos cómo añadirle estilo a esa tabla cada una de esas columnas aquí en resumen por ejemplo nos viene bastante bien y nos va explicando paso a paso primeramente cómo podremos crear esa tabla cómo definir cada una de esas columnas como comento tiene una documentación bastante tiene bastante documentación y es bastante fácil de entender y de utilizar aquí tenemos un montón de opciones tenemos menús tenemos listados tenemos inputs iconos diálogos y tenemos botones cart etcétera tenemos bastante bastante documentación sobre esta librería de angular y podemos realizar podemos crear aplicaciones de una forma sencilla aquí como digo pues primeramente cargaríamos ese módulo en nuestro módulo principal o en un módulo y luego ya podríamos utilizar esa etiqueta en cualquier parte de nuestra plantilla de nuestro html y podríamos pasar aquí tenemos un ejemplo donde si yo pongo el nombre y la contraseña podemos ocultarla o mostrarla vamos a entrar y tenemos rápidamente es decir que una de una forma rápida y sencilla podemos tener una página en este caso es una zona de administración donde tengo un listado donde tengo aquí un paginador para poder trabajar con él vale todo esto simplemente con cargar esos módulos que hemos visto y aquí por ejemplo tenemos un menú lateral tenemos unas cards para poder crear etcétera y pues nos podemos lograr de nuevo y ya hace de otra vez hasta aquí este vídeo de angular espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre angular pincha sobre el botón y accede al curso en open webinars